Master Chef Celebrity llega en esta sexta temporada con famosos y novena temporada en general con más retos, sorpresas inesperadas y mucha candela en los fogones del reality de cocina más grande del mundo. A una semana de retos y hasta de un primer polémico momento entre Franco Bonillo y Camilo Sáenz, durante la primera prueba de salvación los 22 famosos van a pasar a ser 21 luego de esta primera prueba de eliminación. Martín a la Peligrosa, Camilo Sáenz, Elena y Nina Caicedo fueron los famosos que se dedicaron a realizar su plato que los salvaría de ser el primer eliminado del reality. Reto de eliminación completamente libre, donde cada uno de los famosos tuvo la opción de ir a la fija y convencer con su sazón a los jurados. Elena optó por un filet mignon, Martín optó por los sabores de su tierra, el carito Córdoba, Camilo realizó un tartar que le costó algunos consejos de Nicolás de su iría. Después de una ardua ronda de degustación, los jurados elogiaron los platos de Elena Martín a la Peligrosa y el de Nina Caicedo que si bien tuvieron puntos débiles fueron los más destacados de la noche. Elena fue la primera en subir con su plato, seguida de Martina, pero pese a que Camilo intentó sorprender con un plato nuevo, no fue suficiente para que los jurados eligieran su plato, convirtiéndolo en el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2024. Gracias por ver el video.